Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 A ver, es un par de... Y, joder, venta. Mirá, tranquilo. A ver, ahora que voy a dar mi pongo. ¿Eh? Vamos a mi pongo a dar mi pongo. Oh, no. Dice. Que dice, que lo que damos, que son dos. Sí, a ver. No, 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 no. Si es de mi tío. Nada, 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 nada. ¡Gracias!